Música Dije mira tengo una cabaña en el bosque para armar una buena fiesta Si quieres dile a tus amigos que nos vamos o nos vamos tú y yo solos Gerardo Gómez confiesa como conquistó a Alejandra Guzmán Por dos años la cantante mantuvo un romance con él y ahora comparte cómo fue que inició la relación entre ellos Señalando que todo comenzó como un relajo pero posteriormente se convirtió en algo realmente serio Gerardo Gómez narró que la noche en donde conoció a Alejandra estaba junto a unos amigos y familiares Celebrando el cumpleaños de su hermano en un conocido centro de la Ciudad de México Cuando vio llegar a La Roquera acompañada por un importante empresario y otras personas más En una de esas mi hermano cumple años y me dice oye vamos al Palmas 500 está de moda un lugar que abrieron en México Y de repente llega Alejandra Guzmán Llega Alejandra con un empresario súper conocido de aquí del país con una amiga y otra persona Yo estoy en la cabecera de una mesa y ella se me quedó viendo así pero muchísimo Pero con una mirada así de ¿qué onda no? Le dije a un amigo, a Jorge Meade, oye ¿qué onda? Dijo ¿viste cómo te vio? Comió con la mirada No obstante y con la atención que ella obtiene al aparecer en cualquier lugar Guzmán le lanzó una mirada contundente a Gómez Acción que no pasó desapercibida para nadie Puesto que los mismos amigos de Gerardo le hicieron el comentario al respecto Inclusive su hermana le advirtió que no se metiera con la reina de corazones Pero uno de sus amigos hizo caso omiso a ello y lo instó a acercársele Ya en el camino, el productor se acobardó escabulléndose en el baño para pasar los nervios Mientras su amigo comenzaba una conversación con la primogénita de Enrique Guzmán No, no, está muy, o sea, no Y estaba mi hermana, porque era cumpleaños de mi hermano Me dijo, ni se te ocurra Gerardo Ni se te ocurra con Alejandra Guzmán, no, no Entonces mi amigo ya dos, tres tequilas Me dijo, vamos Dos tequilas ya me armé de valor, vamos Él es muy alto mi amigo, ¿no? Y va adelante y yo así escondido atrás de él Que no, que oso, carajo Me dijo que llega y le dice, hola Alejandra Y yo me doy la vuelta y me meto al baño Y dije, no, no puedo Al percatarse de que ya Gerardo había salido La misma Alejandra le pide a su compañero que los presente Y fue entonces que iniciaron una charla en la que le ofreció Una cabaña para continuar el festejo Siendo específico al señalar que una de las propuestas era grupal Y la otra entre ellos dos Ya se quedó ahí, oye Alejandra, tu Grammy Le dio por su lado y todo esto musical Entonces salgo yo del baño Y ella le dice a mi amigo Oye, preséntame a tu amigo el güerito Y le dije, hola, ¿cómo estás Alejandra? Le dije, mira, tengo una cabaña en el bosque Para armar una buena fiesta Si quieres, dile a tus amigos que nos vamos O nos vamos tú y yo solos Ahorita me contestas Y me doy la vuelta Y dijo, güerito, me voy contigo Ante esto y sin dudas La intérprete de un día de suerte Le respondió que se iba con él Prontamente el joven que llegó con Guzmán Se dio cuenta de la situación Y trató de impedir que ella lo dejara ahí Pero en vano Puesto que a pesar de despedirse Tras ver la escena La mamá de Frida Sofía Le recalcó que se irían juntos Como que el cuate con el que iba Se dio cuenta Y empezó a pedir la cuenta Ya para irse Entonces Este cuate la agarra y se la lleva Y le dije, Alejandra, nos vemos Por lo menos tu teléfono Me dijo, no, güerito Ya te dije que me voy contigo Y me voy a ir contigo Dijo, pero yo no me subo a un coche Que no sea blindado Y le dije, ¿hay otros o qué? Y yo no tenía coche blindado La verdad, güerito Pero pues yo Ya sabes, ¿no? Narró que la persona que estaba con Alejandra Le hizo saber que sin esperarlo Ella lo mandó por un tubo Porque quedó encantada con él Lo despachó Y regresa este señor Por respeto a él No le digo su nombre Pero respetó Y me dijo, oye Yo no sé qué le hiciste O qué onda Pero ya me mandó a la fregada Y ya me voy Le dije, ¿sabes qué? Esto es de caballeros Esto es de caballeros Y qué buena onda que lo ves así Te pido una disculpa Pero salieron las cosas así Una vez estaban dispuestos a irse El clima hizo de las suyas Desatándose una intensa lluvia Que no permitió Que se trasladaran a la cabaña Por lo que ambos Se fueron a la vivienda De la cantante Y fue allí Cuando comenzó Una gran relación De ahí me salva una lluvia tremenda Yo no traía coche blindado Y la verdad Pues sí estaba poniéndola en riesgo Entonces dijo, oye ¿Sabes qué? Te llevo a tu casa Está lloviendo Y no podemos ir a la cabaña Por esto y lo otro Y me dijo No, vámonos a mi casa Y pues ahí empezó Una relación muy bonita Dos años y fracción Desde ese día Subtitulado por Jnkoil